¡Listo! ¡Listo! ¡Quédate! ¡Eddy! ¡Quédate! ¡Bien listo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Livemos por ahí, chicos! Venga a coger listo con la voz de Fabián ¡Listo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Complente! Pero se ve la salida y por detrás ¡Suscríbete! 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 ¿Le hago la cámara? ¿Qué pasó? ¿Nunca llegó el tipo? Yo no lo he sacado Aquí, saca más ¡Gracias!